Esta noticia que dice, los puntos oscuros de la operación del gobierno sobre Telefónica. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Alex Navajas. Don Alex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estamos hablando de que Sánchez está controlando ya empresas muy importantes, muy importantes en muchos sentidos, en ciberseguridad, en telecomunicaciones, etc. Y esa operación, lógicamente, tiene muchísimos puntos oscuros que la gente no sabe. En su opinión, ¿qué opina usted de esta operación? Hombre, a mí, como estabais manifestando ahora en el estudio, me preocupa, como creo que a casi todos los españoles. Sobre todo porque, desde luego, no tenemos confianza en Sánchez. Entonces, que esté metiendo la mano en Indra, que esté metiendo la mano en Telefónica, es decir, empresas absolutamente estratégicas, que, como estabais diciendo ahora mismo, no deberían ser objeto de mangoneo, de cosas relativamente turbias o más o menos turbias, sino que deberían ser unas empresas absolutamente al servicio de todos los españoles, que, además, no olvidemos. Yo creo que, en cierto modo, han sido grandes empresas que han sido también un motivo de orgullo para todos los españoles. O sea, España tiene empresas y tiene industrias muy potentes, que han sido y siguen siendo algunas de ellas punteras a nivel mundial. Y, hombre, que se esté mercadeando con esto, como decíais ahora mismo, con las joyas de la corona, yo creo que a todos nos debería inquietar bastante. Yo, pero yo voy más allá. Veamos lo que ha pasado en los últimos 40 o 45 años en España. Hace 40 o 45 años España era la octava potencia industrial del mundo. La octava. Hoy en día es difícil encontrar industrias que estén establecidas en España. O sea, nos han adelantado aquí cantidad de países que hace unos años, unas décadas, estaban con de cola, nos han superado. Si uno viaja un poquito por la España abandonada, ni siquiera es vaciada porque ha sido abandonada, la verdad es que causa lástima ver cantidad de sitios que, en su momento, y no hace tanto, hablo de hace 20, 30 años, eran grandes fábricas, grandes industrias, grandes minas incluso, y minas que eran rentables y que ahora, desde hace, como digo, 20, 30 años, han echado el cierre porque sale más barato fabricar en otros países. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las centrales nucleares. Estamos todos muy contentos con el tema de la energía solar y la energía eólica. Estamos cerrando las energías nucleares como si con los molinos y las placas solares pudiéramos sustituir sin ningún problema a las nucleares. Y no parece que sea tan sencillo. En Francia se lo están planteando e incluso en Alemania también se lo están planteando. Entonces, da la impresión de que aquí queremos ser más ecológicos que nadie. De que, pues no sé, como que ya no necesitamos fabricar ni necesitamos innovar ni necesitamos tener el control sobre nuestras empresas, en este caso de telecomunicaciones, que sean otros los que construyan y que sean otros los que fabriquen y los que, en fin. Y España, insisto, ha pasado de ser la octava potencia industrial del mundo hace escasamente 40 años a ser lo que somos ahora. Somos un país donde no hay industria, donde nos están comprando las empresas que son la joya de la corona y que esto crea una incertidumbre inmensa. ¡Gracias! ¡Gracias!